Hola, mi nombre es Ale Cuillén, estoy 18 y vine de Chile. He estado tres meses en SPC. Ahora hablaré en español para que pueda decir a las personas sudamericanas sobre mi experiencia. Mi día de semana consiste en levantarme, ir a desayunar, después ir a clase hasta mediodía, tener dos recreos, después almorzar y de ahí tengo tiempo libre para hacer lo que quiera. Generalmente me pongo a jugar tenis o basketball con mis amigos. Después hago las tareas, que es muy importante. La noche trato de salir para caminar para ver Wallabies, que me encantan, y ver las estrellas, que se puede ver muchas estrellas acá, es lo maravilloso de no estar tan cerca de una ciudad grande. Aquí comparto con mis compañeras. Las dos son japonesas, pero tuve una coreana, y en realidad me sirvió mucho para conocer su cultura, para aprender sobre ella. El espacio que nos dan es muy bacán, para encontrar nuestro escritorio, aquí podemos tener muchas cosas, el espacio para ropa está bien, un colgador, tengo una ventana que da afuera, el refrigerador, entonces está muy bien diseñado. Es mi compañera, una de mis compañeras de cuarto, ella es Nanami. ¿Qué? Mi nombre es Nanami. Ella es de Japón. Ya hemos compartido la habitación durante un mes, en mi última compañera. Y hemos compartido la habitación durante un mes. Sí, juntos, un mes. Pero, muy divertido. Sí, muy divertido. Sí. Igual cuando llegué tenía un buen nivel de inglés, pero acá practiqué mucho más. Mi vocabulario aumentó muchísimo y me siento más cómoda hablando, tengo más seguridad al hablar, lo cual era lo que venía prácticamente, que era perfeccionar mi inglés. Tuve la posibilidad de hablar con harta gente. Igual es difícil entenderlo, pero voy en un mucho mejor camino gracias. Sí, profesores son una de las mejores partes. En realidad te ayudan mucho, tratan siempre de ver la mejor manera, te preparan juegos si es que estás aburrido. Entonces, sí, en verdad me ayudaron también a mí para hacer mi resumen, para escribir cartas. Entonces, sí. Escogí Keynes porque me gusta, quería saber cómo era vivir en un clima tropical. También quería bucear en la gran barrera de coral. ¿Qué escogí? Es Piscina. Porque me daba muchas facilidades para hacer deporte, que es algo que a mí me gusta. Tiene una piscina, tiene la cancha de básquetbol, tiene la cancha de tenis, tiene golf también. Entonces, en realidad era una vida que a mí me gusta mucho. Está en un ambiente muy local, con mucha vegetación, mucha naturaleza. Y playa, la playa. Fue lo que más me llamó la atención. Me encantaría que vengan a Piscina y experimentaran lo mismo que yo. Conocer nuevas culturas y aprender un nuevo idioma en su país no tiene comparación. Así que atrévanse y vengan a Keynes Piscina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!